Música Tivisai Hung de la Oficina de Planificación del Sector Universitario nos explica como es el pago a través de los bonos Petro Orinoco de la vieja deuda pendiente con los profesores universitarios Este mismo mecanismo será usado para cumplir con los compromisos con el resto de empleados públicos que están reclamándole al gobierno desde hace 14 años el pago de sus prestaciones acumuladas desde que se cambió el régimen de cálculo ¿Cuáles son las opciones que le estamos dando al beneficiario? Usted tiene tres opciones, o digamos dos, dos opciones El día que viene para acá y entregan su cédula, verificamos que la persona inclusive tiene que poner su huella digital en un documento que estamos haciendo o sea, en una planilla, verificamos que sea la persona Usted tiene dos opciones Retira la totalidad que está depositado en ese fideicomiso ¿Verdad? O hace retiros parciales y puede retirar lo que usted necesita en este momento un 10, un 20% del monto que le corresponda y el otro lo deja allí en el fondo de fideicomiso que le va a reportar una tasa de interés muy atractiva en este momento es el 18% Esa tasa de interés viene dada por la tasa que publica de interés que publica el Banco Central de Venezuela para el pago de fideicomiso de prestaciones sociales ¿Verdad? Que es el 16% en este momento y le sumamos una, digamos un porcentaje fijo a esa tasa de interés ese porcentaje fijo fue ubicado en 2,6% por encima de esa tasa Entonces fíjate, aquí puedo responder otra pregunta porque lo leí por ahí en alguna prensa ayer o hoy que se decía, no, pero la o sea, en el marco de esta matriz mediática para satanizar un documento, ¿no? que es el petróleo nuevo No, no, es que la tasa de interés es fija no se sabe si es fija o es variable Bueno, la respuesta mía ¿Verdad? Es que es variable es variable porque todos los meses como todo el mundo sabe la tasa de interés que generan el fideicomiso de prestaciones sociales es variable pero, ¿cuál es la ventaja que tenemos? El gobierno revolucionario consciente de que se está pagando una deuda de muchos años atrás, de 10 años atrás ha tratado de resarcir esa pérdida ajustándole un 2,6% por ahora fijo a esa tasa ¿De acuerdo? La otra ventaja es que los intereses generados por ese petróleo inoco no son o sea, no son afectados por impuestos sobre la renta si no pagas impuestos sobre la renta de esos intereses Si usted quiere retirar entonces usted me tiene que dar su número de cuenta puede ser una copia de un cheque anulado una copia de la primera página de una cuenta de ahorro o si tiene cuenta en el Banco de Venezuela también me da la fotocopia y nosotros ordenamos al Banco de Venezuela para que le deposite lo que usted decida la totalidad o en una parte y la otra parte se queda en el fideicomiso al beneficiario se le está entregando un estado de cuenta hoy se le está entregando estos 315 ya el Banco de Venezuela me entregó los estados de cuenta porque también es una buena noticia para el público estos petróleo inoco están generando intereses desde a partir del 31 de julio del 2012 o sea, ya vamos casi para un mes de intereses El lanzamiento de estos bonos petróleo inoco ha estado rodeado de polémica porque el gobierno no ha informado los detalles de este papel algunos expertos han señalado por ejemplo que su rendimiento de 18% está muy por debajo de una inflación que se proyecta para el año 2013 en torno a 25% sin embargo en esta polémica también hay trabajadores y ex trabajadores que agradecen el que por fin se les esté pagando su plata por cierto según coinciden varios expertos entrevistados por el diario El Mundo 2013 será un año difícil porque se prevé una caída de los precios del petróleo mientras aumentan las necesidades de la población pero como hay que seguir adelante y hay que seguir luchando siempre es bueno escuchar las recomendaciones de los expertos esto vale particularmente para quien quiere emprender un negocio propio o en alianza con algunos amigos y familiares para hablar de cómo es emprender en tiempos de crisis hemos traído hoy como invitado al experto profesor universitario y consultor Daniel Velásquez cuáles son sus recomendaciones para un futuro inmediato que seguirá siendo difícil independientemente de quien gane de las elecciones del 7 de octubre en tiempos de crisis todo cambia y eso hace que las tendencias cambien y vengan nuevas oportunidades que la gente que esté alerta a ellas puede aprovecharlas también la actitud de la mayoría de las personas pasa a ser negativa y los que cambian que hay actitud y se preparan gerencialmente para emprender en las crisis pueden ser mucho más exitosos si hablamos de grandes inversiones y nos ponemos a ver las tendencias macroeconómicas si podríamos decir que hay problemas para invertir pero así como hay problemas para invertir estamos en un caos una incertidumbre una falta de información y eso es lo que hace que vengan las grandes oportunidades en los países donde las economías son estables la competencia es mucho más férrea la información es casi perfecta las tendencias no cambian es verdad en Venezuela no es el país donde más fácil se puede invertir pero las personas que están alertas a los cambios ven las tendencias y pueden utilizarlas les va excelente según los estudios de Elieza por cada 10 empresas nuevas solo hay una operando después de 3 años y medio de formada el problema al iniciar el emprendimiento es que la mayoría de los emprendedores piensan que el mercado va a creer y va a pensar como ellos entonces ellos se enamoran de su producto y creen que porque a ellos les gustan lo van a vender ellos tienen que reconocer que el consumidor no compra tecnología no compra un producto no compra un servicio per se compra una solución a una de sus necesidades entonces ellos tienen que hacer investigaciones en el mercado para asegurarse que el producto realmente es aceptado por ellos independientemente de lo que pase en las elecciones las multinacionales las grandes compañías van a tardar tiempo invirtiendo los pequeños emprendedores que están invirtiendo que son los que se arriesgan ahora y se van a arriesgar son los que primero van a llegar más rápido y segundo pueden tener resultados mucho más rápido el desarrollo del país depende de ello y por eso hay personas como yo que estamos muy comprometidos con el emprendimiento tratando de ayudar a esos pequeños emprendedores que sean exitosos mientras la rata es de 1 a 10 cuando los emprendedores se asesoran el 90 al 80% de los mismos son exitosos y en Estados Unidos el 50% del producto interno bruto viene de los emprendedores en Europa en algunos países el 80% del producto interno bruto viene de los emprendedores claro que el desarrollo del país está en manos de los emprendedores y consultores el IESA y muchas otras instituciones estamos tratando de darle la formación gerencial a los emprendedores que los permita ser exitosos a medida que vamos creciendo aumentamos las ventas pero quizás tenemos que aumentar la escala de la operación y nos va a aumentar las cuentas por cobrar y nos va a aumentar el inventario vamos a tener otros gastos entonces hay que tener muchísimo cuidado en el manejo del flujo de caja porque a pesar de que en el estado de ganancias y pérdidas los números sean perfectos y tengamos muchas más ventas y tenemos muchas más ganancias el ciclo del dinero va a ser diferente y si no manejamos el crecimiento inteligentemente manejando ese ciclo del dinero para que podamos cumplir con nuestras obligaciones podemos quebrar a pesar de que la empresa esté creciendo de cualquier manera Venezuela es un país que ha vivido de crisis en crisis durante los últimos años por eso el venezolano ha desarrollado una capacidad de adaptación y de lucha mucho de esto es importante tenerlo en mente cuando aquella persona que decidió cambiarse de carrera y abrir un negocio propio o ponerse a fabricar tortas y gelatinas decoradas para vender en el vecindario piensa seguir progresando recuerde que combinar aquel impulso vital necesidad de desarrollarse y de evolucionar con una información bien acertada y bien pensada ahora vamos a otra pausa y en breve volvemos con más de El Mundo Economía y Negocios por Globovisión Negocios 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 Negocios